Bien, buenos días. Hoy día estamos 4 de octubre del 2014. La lectura de hoy es una lectura muy especial. Y bueno, y así como fue la anterior dedicada a la geometría analítica, pero quizá de la de hoy es especial por muchas razones. Primero, porque el cálculo infinitesimal es la culminación de todo un proceso de muchos años. Y arranca desde los intentos que hicieron los antiguos griegos por hallar longitudes, áreas y volúmenes. En ese sentido, la matemática que se crea en este siglo XVII es una matemática que tiene sus propias características de ser una matemática muy dinámica. Y esto porque tanto en la concepción de Newton como en la concepción de Leibniz, y aún de los precursores que tuvo, siempre estuvo en la mente de estos seres, las aplicaciones de hacer una matemática que sirva de un modelo, de un lenguaje para interpretar a la naturaleza. Por eso que hay muchos pensamientos de filósofos, de matemáticas, de matemáticos que dicen que el lenguaje matemático es el lenguaje usado por Dios para escribir e interpretar al universo. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, la carátula del libro que quien sabe es considerado por muchos historiadores y críticos como posiblemente el libro más famoso que se haya escrito en la historia de la ciencia, que es Los Principios. Usted sabe que la palabra filosofía en esa época estaba muy ligada a la matemática. Por eso yo también mismo decía, ¿por qué Newton en su obra pone filosofía? Es decir, su obra es matemática. Es que es una filosofía natural, que servía como la rama de la ciencia que se encargaba de hacer reflexiones, meditaciones para tratar de entender al universo. Es decir, damos retos matemáticos que nos permitan interpretar justamente a la naturaleza. Eso, como ustedes comprenderán, es algo muy grande, ¿no? Es un proyecto gigantesco. Fue quien sabe en los primeros intentos de entender al mundo donde vivimos. Aunque debemos reconocer que los antiguos filósofos griegos hicieron muchas reflexiones filosóficas sobre el mundo, Platón, Aristóteles, pero eran estrictamente reflexiones filosóficas. Es decir, pero no había una matemática, no cultivaban, porque tampoco eran matemáticos que hicieran de un modo objetivo el modelo que sirva para esa interpretación. Eran reflexiones estrictamente filosóficas. Está bien, y reflexiones muy sabias desde luego. Lo que Aristóteles escribió son cosas muy profundas, ¿no? Y tal es así que a Platón, a Aristóteles, y a Hugo en Pitágoras se le sigue estudiando al planeta. Los filósofos que van a estar. Bien. Bien. Esta gran aventura de interpretar, de conocer al universo, obviamente tuvo sus precursores. ¿No? Y el más grande, obviamente, es Arquímenes. Porque sabe que en Arquímenes, también y hasta más o menos el siglo XVIII y un poco el XIX, los matemáticos eran físicos, eran también astrónomos, y algunos eran también filósofos. Pero sobre todo, físicos y astrónomos. Arquímenes es considerado el gran precursor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Y eso que muchos de sus obras se han perdido, y sabe Dios qué cosas se han perdido, creo que vale la pena hacer un pequeño esfuerzo mental, de que hagamos una reflexión, de que un hombre que vivió más o menos en la época de 200 años antes de Cristo, haya sido capaz de elaborar reflexiones, métodos, ideas, matemáticas tan profundas. Cuesta trabajo pensar que, y haya en esa época, que la humanidad haya tenido una evolución. Arquímenes perfectamente podría vivir en el siglo XX, y estaría muy feliz. Porque su mente fue tal que, creo que si él viviera en nuestra época, sería también un genio. Sabe que Arquímenes, al revés de los otros matemáticos griegos, que eran también muy famosos, fueron muy grandes, hemos visto unos nombres que casi no son conocidos, pero que hicieron matemática en esa época, era gente estrictamente abstracta, resolvían problemas. Pero Arquímenes, no, Arquímenes miraba la naturaleza, y de la naturaleza extraía problemas físicos, y esos problemas físicos le motivaban nuevas ideas matemáticas, y él cultivaba, creaba una teoría matemática para resolver esos problemas. Es decir, fue un hombre genial. Y es así como él atacó problemas de la física, problemas de la física que, con una ingeniosidad tan grande, que fue un hombre universal. Y no es coincidencia que Newton, que Gauss, fueran seres con características muy similares, profundos teóricos y profundos matemáticos aplicados, que resolvían problemas que no eran muy fáciles, determinar la órbita de un planeta que todavía no se conoce, y solamente deducir el modelo de la órbita por datos que surgen en el contorno. Entonces, Arquímenes después fue un, miren, él era un verdadero físico matemático, un hombre que, si viéramos un libro de matemática misma, que se han publicado no hace mucho, pero la verdad es que es una matemática, no es la parte. Hay un libro que, lastima, que ya no tuve tiempo ya de comprarlo para la parte de acá, porque ya cambiaron. Bueno, ese libro, la verdad es que va a ser un esfuerzo por comprarlo, porque es un libro sobre la química, y otro dice, ahí hay verdaderos papers, modernos, en donde, si vieron, no es una matemática, es matemática pura. Y estudiar esas cosas, yo creo que también lleva una especie del sabor histórico, del sabor estético de las cosas, un poco del sabor de la curiosidad, no lo sabe, en esa época, que uno podría pensar, la gente estudiaba cosas pertencientes, muy pequeñas, no, no es así, miren lo que ahí se dice. Es muy posible que Arquímede haya tenido la idea de la integral, yo creo que, si se tratara de conjeturar, y a mí me quisiera que se pregunte, y con un poco este tiempo, se diría que sí. en verdad, lo que él hizo, en la cuadratura de la parábola, vemos que realmente ahí está la idea de la integración. Solo que él estaba tocando problemas muy delicados, muy sensibles, como era el problema del infinito, y que por lo tanto, la idea de la convergencia, de una serie, bueno, mire, si la idea de la convergencia, hasta el siglo XVIII, no estaba bien clarificada, y la gente cometía errores, imaginémonos, pues, antes de Cristo, como era el asunto. Mire, él llega a esa serie, en su trabajo de la cuadratura de la parábola, trabaja con esa serie. Y algo más, en los libros que ahora se han rejunturido, como el de los libros sobre las espirales, donde hay ideas del cálculo diferencial, porque Arquímedes, introdujo métodos para construir, tangentes, a un punto sobre las espirales. Y mire, en sus trabajos, está en esa serie. Claro que, en el trabajo de Arquímedes, no está pues así escrito, está escrito, está escrito con otro lenguaje, con otras expresiones, pero que los historiadores, al interpretar estos mensajes que Dios, han llegado a la conclusión, que mire, eso es equivalente a esas cosas. Y eso es lo que hoy enseñamos a nuestros alumnos, con el cálculo fundamental, el teorema fundamental del cálculo, esto es, si no hubiera el 0 y el 6, todo el mundo sabe que el cuadrado sobre el 2, no es una constante, pero como es una integral de chiquitidad, que es de 0 a c, entonces, obviamente, esta expresión es cierta. Lo mismo, a Arquímedes llega esto. Yo me pregunto, ¿no es eso algo extraordinario, que 200 años antes de Cristo hay alguien que haya llegado a esa conclusión? Algo que recién con Newton y con Lange, en el siglo XVII, se logró, este, a precisar más, y que solamente en el siglo XIX, con la rigorización del cálculo, es decir, con el surgimiento del análisis, eso de ahí, con Prima, tuvo un sentido ya, principalmente en la tecnología. Entonces, miren que Arquímedes llegó a eso, es realmente algo extraordinario, es decir, muy bien, ahí están las espirales, para probarse, y yo no sé, yo voy a entrar ahora a probar cosas, ya, dentro de eso, no sé si probar esto, pero por lo, ustedes van a tener esto, creo que lo voy a obviar, voy a probar si otras cositas, pero, lo que sí vamos a entender, qué dice este teorema de Arquímedes, este teorema de Arquímedes, es que no se enseña, y es curioso que enseñamos cálculos, enseñamos estos teoremas, que son bien profundos, al menos a mí nunca me enseñaron, ni nunca yo lo he enseñado, y tengo la impresión que no se enseña. ¿Qué dice? Si usted tiene la espiral, ¿sabe que aquí trabajó mucho la espiral? Que la curva es, que va creciendo así, y que es una curva que aparece en la naturaleza, los girasoles, o no sé qué planta, cuando va creciendo, va creciendo así, y forma una espiral. En las conchas marinas también, ahí, este, es mentira la naturaleza. Así como ustedes ven, que cuando viajan, por ejemplo, por nuestra costa, y ve pura arena, y no ven las arenas, a veces, de forma pura. Una cosa, una vez vi, una pirámide perfecta, de aquí y acá, oiga, perfecta. El viento. ¿No? Bueno, este, ¿qué es el teorema de Arquínez? Mire, piensen ustedes una curva C. Entonces, ¿qué cosa es natural? De conjetural, es que si usted tiene, una tangente en el punto P, esta tangente, solo, hay una única, mejor dicho, esta tangente, solo corta a P, este, ¿cómo se llama? Esto veamos, si una línea recta, es tangente a una espiral, ella será tangente a la espiral, en un solo punto. Es decir, esa línea, no podrá ser tangente a la espiral, en otro punto y menos en tres puntos. No sé si se entiende. O sea, de la curva. De la curva. De la curva. Gracias.